Así es, muchas gracias. Me acompaña Mauricio Corrales, él es fiscal del Sindicato del Hospital Escuela y es que el 31 de diciembre se le venció el plazo a la Junta Interventora de este hospital y por tanto se está pidiendo que se nombre a un director, pero además de eso, que se presente un informe. Explíquenos un poco más. Sí, mire, nosotros sabemos que la Junta Interventora tenía un plazo de un año y como sindicato hemos estado observando toda la gestión administrativa que está haciendo la Junta Interventora. Recordemos que ese plazo puede ser probable por otro año más. Lo que sí creo que la Junta Interventora debe de hacer es dar un informe de todo el presupuesto ejecutado en el 2019 y también las proyecciones que tiene para el 2020. Tenemos de buena novedad que ya este mes de enero van a abrir los cinco quirófanos que ya están listos para las cirugías que hemos tenido serios problemas porque recuerden que la muerte quirúrgica ha sido grande y con estos cinco quirófanos vamos a venir a aliviar un poco este tema de la muerte quirúrgica. Nosotros creemos que esta decisión del Presidente de la República de dejar la Junta Interventora o no dejarla en el hospital ya es propia del Ejecutivo, es propia de él y como sindicato nos estaremos velando nada más porque la maquinaria que está en mal estado en el hospital de escuela sea reparada a la mayor veredad posible, porque sí tenemos algunos problemas en la bandería y en calderas y yo creo que es la proyección que debe tener la Junta Interventora. Recordemos que en un año nosotros consideramos que en un año no hay una varita mágica para reparar todo el equipo. El equipo es costoso y venimos de una gestión administrativa de la universidad seis años que la universidad nos vino a administrar y dejó desastres totales. Aquí nosotros somos testigos de que vinieron técnicos sin capacidades a reparar equipo y que vinieron a practicar en el equipo y eso tenemos secuelas pues y estos seis años de una gestión administrativa con la universidad sin la experiencia para manejar un hospital nos ocasionó serios problemas en el hospital de escuela. Entonces yo creo que ahorita en este momento la Junta debe hacer una proyección a la mayor veredad posible y dar el informe del ejecutado del presupuesto del 2019. Por otra parte, sí, como sindicato le hemos estado diciendo a la Junta Interventora que debe de cambiar, hacer algunos cambios en algunas jefaturas que creemos no están dando el funcionamiento que debe funcionar a favor del pueblo hondureño en cuanto a la gestión administrativa que están haciendo. Muchas gracias, Mauricio Corrales, él es fiscal del sindicato del hospital Escuela con este informe en cámara de mi compañero Gerson López, les informo Nirvana Velásquez.